Buenos días, profe. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, muy buenos días, buenos días con todos. Quien les habla es el profesor Jesús Herrera, encargado del curso de aritmética. Conmigo van a llevar todo este verano este hermoso curso, donde vamos a ver mucho lo que es números enteros, números naturales, ¿no? Donde vamos a trabajar, chicos, las operaciones combinadas, donde vamos a trabajar lo que son las razones, las proporciones, vamos a trabajar las magnitudes, ¿no? Poco a poco lo vamos a ver día tras día. Bien, chicos, les voy a pedir simplemente dos favores. ¿Cuáles son? El primero, chicos, es que me participen bastante, ya, bastante, bastante. Van a tener ustedes el audio y también van a tener ustedes el chat, ¿no? Profe, de repente por ahí tengo vergüenza de preguntar, no quiero que vean mis amigos, ya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me escribes al privado, directamente a mí. Entonces, yo lo leo, no menciono nombres, ojo, no menciono ningún nombre. Entonces, digo, profe, por ahí, ¿por qué salió tal resultado? No menciono nombre y digo, ah, es por esto, por lo otro. Quedó claro que me preguntó, sí, profesor. Ya, chévere. ¿Correcto, chicos? Ya, y lo otro es, por favor, vamos a trabajar bastante con el orden, ya, con el orden. Yo voy a manejar un registro, chicos, y voy a sacar a participar a cada uno. Obviamente, puede ser a través del chat, repito, o a través del audio. ¿Correcto? Por ahí va a ser de manera aleatoria. Es decir, puede ser el primero, el quinto, el último, el penúltimo, no, el del medio. Entonces, voy a tratar de rotar, chicos, para que todos podamos participar. Esa es la función de la clase. Particularmente lo trabajo así, ya vengo trabajando todo el año pasado con la academia de esa manera. Entonces, chicos, por favor, eso es lo único que te voy a pedir, las dos cositas, ¿no? Ah, y por si acaso, por si acaso, chicos, traten de manejar sus audios, me refiero, audio apagado al momento que esté explicando. Si por ahí no entendiste una partecita, levantas la mano, yo paro, y tú me indicas. Profe, ¿cuál es la duda? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hasta ahí, coméntame, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, está correcto, nada más. Sí, profesor. Esas son las pautas, pues, para la clase, ¿ya? Y así vamos a trabajar todas, chicos, todas, todas, ¿no? Constantemente. A ver, vamos por acá, chicos. Vamos a ver justamente este primer tema, que es las operaciones combinadas. Un tema introductorio, ¿no? A ver, chicos, por ahí, ¿se recuerdan ustedes cuáles son las famosas operaciones combinadas? A ver, te escucho o te leo. Vamos, puedes activar tu audio en estos momentos. Vamos, chicos. Operaciones combinadas. A ver, se te viene a tu cabecita, ¿qué tipo de operaciones? Vamos. A sumas, restas, multiplicaciones y división. Muy bien, correcto, correcto. Eso quiere decir, profe, la adición. La sustracción. ¿Verdad? La multiplicación y la división. Estamos de acuerdo, creo que hasta ahí todo bien. Donde, profe, ¿qué es la adición? O la suma, simplemente. ¿Qué es la adición o la suma? Profe, agregar, ¿no? ¿Qué es la sustracción? Quitar, ¿cierto? Ah, ya. Vamos a ver un ejemplito, chicos, porque hay ciertas reglas, ciertas normas para aquellas operaciones combinadas, ¿no? Cómo resolvemos en cada ejercicio. A ver, vamos por acá, muchachos. A ver, escúchame, ¿ah? Bien, mira. Tenemos lo siguiente. Orden de las operaciones y signos de colección. Mi hermano menor me pidió que lo ayudara a completar un álbum. De Pokémon. Empecé con 12 figuritas. Durante tres días, reuní seis diarias. Además, un amigo me regaló la mitad de sus figuritas que tenía repetidas. Hice una operación para saber la cantidad de figuritas reunidas y obtuve los siguientes resultados. ¿Qué, profe? Los siguientes resultados. Y aquí viene con los siguientes resultados. Ah, profesor, quiere decir que son varios. Muchos, muchos resultados, chicos. Así es. Son muchos resultados. Obtuve los siguientes resultados. Ya. ¿Cuál es el primer resultado? Observamos por acá el 99. Ya. Observamos el 99. ¿Cómo así lo calculamos? Profe, 12 más 3 por 6 más 18 entre 2. No, porque te dice, tenía 12, empezó con 12. Seguidamente, durante tres días reuní seis diarias. Entonces, seis primer día. Seis segundo día. Seis el tercer día. Por lo tanto, sería 3 por 6 más 18 entre 2. Profe, ¿por qué? La mitad de 18 figuritas. A ver, escúchame. ¿Cómo obtuvimos 99? ¿Alguien me puede decir? Porque se sumó 12 más 3 y se multiplicó con el 6 y salió. Bien, eso quiere decir, profesor, que hemos empezado de izquierda a derecha. Ya está. De izquierda a derecha, 12 más 3 es 15. Por 6, 90. 90 más 9, 99. Está bien. Ya está el primer resultado, 99. Ahora, seguidamente vamos a ver otro caso, otro resultado. Profe, a ver, ¿cómo es este resultado? Siguiente, bueno, siguiendo la orientación de mi profesor. Acá no es siguiente, es siguiendo. Ya, siguiendo. Ya, a ver, continuamos por acá. La orientación de mi profesor de verificar siempre la respuesta. Resolví el problema y el cual fue mi respuesta al revés. A ver, 18 entre 2, 9. 9 más 6, 15, ¿no? 15 por 3, 45. 45 más 12, 57. Correcto, dos resultados. Aquí fue, profe, al revés. Pero, ¿estaría bien resuelto? ¿Sería correcto eso? ¿Alguien me puede decir, chicos, si está bien? Vamos. Yo creo que no. No, profesor. No, no. Ahí tienen el chat. También pueden participar. Creo que no, profesor. Está volteando. Sí, no. A ver, escríbanme el chat. Quiero ver en el chat quiénes me dicen sí y quiénes me dicen no. Obviamente no voy a... Chicos, no voy a poner este... Gracias, gracias. No voy a poner, chicos, nombre. Ya, o no voy a mencionar. Me dicen no, no, por ahí veo sí también, ¿no? Ya, vamos a ver cuál será lo correcto. Pasamos al siguiente. Yo creo que sí, creo que no. Vamos a ver, pues, muchachos. A ver. Dice, me encontraba en un verdadero problema, en un dilema. No saber, profe, cuál de los dos es la respuesta correcta. Vamos a ver. Y decidí entrar a la era de la computación. Apoyándome en la misma, introduje la operación y el resultado fue 54. Evidentemente algo pasaba, ¿no? Algo estaba pasando. No podía creer que las matemáticas fueran tan inapropiadas, pero tan sencillo a la vez, ¿no? El problema es muy fácil. Conté las figuritas una por una y para mi sorpresa no era ni 99 ni 54. Las volví a contar para rectificar y era 39. ¿Qué sucedió con las matemáticas? Hice mal alguna operación. La computadora también resolvió mal la operación. ¿Puedes ayudarme a encontrar el error? Vamos a ver, chicos, dónde estaba el error. Lo que pasa, muchachos... A ver. Como te mencioné al comienzo, te dije, existen ciertas normas, ciertas leyes para trabajar las operaciones combinadas. ¿Y cuáles son? No, la primera, chicos, es signos de colección o signos de agrupación, o también por ahí escuchado, por ahí se escucha, signos de separación. ¿Ya? Multiplicación y división, suma y resta. Pero no te vayas a olvidar de algo. Siempre es de izquierda a derecha. Siempre de izquierda a derecha. Te comento porque hay muchos errores y justamente a veces sucede hasta en las computadoras, como nos dice el problema, ¿no? De izquierda a derecha. ¿Ok? Ya, profe, chévere. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuál fue el problema? Vamos a ver. Tenemos doce más tres por seis más dieciocho entre dos. ¿Ya está? Ahora, profe, usted me está diciendo de izquierda a derecha. Por lo tanto, empezaré del doce, doce más tres. ¿Será ello? No. Profe, ¿por qué? Vemos que no hay signos de agrupación. No los hay. Pero si vemos la multiplicación y la división, entonces empezamos. Acá hay multiplicación y acá hay división. Ahora, tú preguntas. ¿Con quién empiezo? ¿Con quién trabajaré? Chicos, tú vas a trabajar con aquella operación que está o que empieza de izquierda, de izquierda a derecha. O sea, ¿cuál es la operación que empieza de izquierda a derecha, ya sea multiplicación o división? O en la multiplicación o en la división. ¿Cuál de los dos empieza de izquierda a derecha? ¿Me puedes comentar, por favor? La multiplicación. La multiplicación. Entonces, voy a empezar de la multiplicación. Por lo tanto, me quedaría así. Doce más dieciocho más dieciocho entre dos. Ya, cosa que tú te vas a dar cuenta posteriormente, chicos, de que con la práctica tú vas a poder resolver ejercicio directo. Ya, pero hay que practicar. Ahora, a ver, vamos, muñeco, ¿cuánto es la respuesta? Doce más dieciocho por acá. Claro, claro que sí, Chicoco. Bien, profe, ahora acá hay suma, pero acá hay una división. Entonces, tengo que operar la división. Voy a poner por acá para que te des cuenta. ¿Cuánto es la respuesta? Primero, y por acá, segundo. Ya está. Más nueve. Ahora, profe, todo es suma. Ya, si todo es suma, empiezo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha es treinta, y me queda el nueve. Y por acá la respuesta será treinta y nueve. Coméntame, coméntame, Chicoco. ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, vamos. Sí, profesor. ¿Se entendió, profesor? ¿Se entendió, profesor? También entendí, profesor. Todo ok. ¿Puedo continuar? Mira. Ya te expliqué. De izquierda a derecha. Derecha. Ya está. Vamos por acá. Sí, profesor. Sí, sí. Bien. Entonces, vamos por acá. Bueno, y por aquí voy a ver a mis compañeros. Somos veintinueve en la sala. A ver. Veintinueve en la sala. De los cuales. Vamos a ver. Ocultar por acá. De los cuales me va a ayudar. Mi amigo Alexis Paul. Vamos. Alexis Paul me va a ayudar en este primer ejercicio. Chicos, recuerden que los profesores. Mira, yo te voy. Lo que te mencioné, ¿no? La participación. Todo ello. Nosotros vamos a llevar un registro, chicos. Un registro en el cual ustedes deben de estar participando. Yo por decir. Hoy día pregunto. Tal persona. Me responde. Pongo un check. Participó. No me responde. Marco un X. ¿Ok? Yo voy a trabajar de esa forma. De repente empiezo los cinco primeros el día de hoy. O los que pueda, en este caso, llegar, ¿no? En los ejercicios. Por favor, te pediría que participes. Para todo mi. Para que todo mi registro tenga check, 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 check. Y puedas llevarte tu veinte. Tu diploma, ¿no? De la Academia Preparatoria Ciencias. Así que ya sabes. Por favor, partícipame. Y empiezo con mi amigo Alexis. Ya. Vamos, Alexis. Eh, bueno, profesor. En esta operación. Yo empezaría. Primero por los signos de corchete. ¿Puedes? Puedes subir un poquito el volumen, por favor. Y ahora sí. Ok. Empezaría por los signos de corchete del dieciocho hasta el dos. Ya está. Aquí te voy a hacer. Antes de que termines. Antes de que termines. Te voy a hacer una aclaración. Chicos, dice signos de colección, paréntesis, corchetes, llaves. No necesariamente en ese orden. Lo que pasa es que hay muchos ejercicios, chicos. Por ahí, por ahí hay varios ejercicios que empiezan con paréntesis. No lo más pequeño, paréntesis. Luego corchetes. Y luego llaves. Pero hay por ahí excepciones. ¿Qué pasaría si tú empiezas con llaves primero? O sea, yo, el, la sugerencia que te doy, el consejo que te doy, es, empieza de lo más pequeño a lo más grande. O sea, buscas de repente de dos, dos operaciones y va creciendo. Y va creciendo. De adentro hacia afuera. Es mi sugerencia. Ok. Ahora vamos. Ahora sí, Alexis. Por favor, continuamos. Bueno, profesor. Dentro del signo de corchetes hay otro signo. Hay uno más claro y hay una operación. Claro. Cuatro menos seis. Cuatro menos seis a veinticuatro menos seis. Sí, es lo que primero. Ya está lo más pequeño. Muy bien. ¿Cuánto es esto? Diga. ¿Cuánto es? Veinticuatro menos seis, dieciocho. Bueno, dieciocho. Entonces vamos a continuar. Profe, ¿qué sigue? Sería lo que está al lado, entre tres más dos. Muy bien, claro, por el corchete, ¿no? Ya, buena, buena. Dieciocho entre tres. ¿Cuánto es dieciocho entre tres? Seis, profesor. Seis. Ajá. Y ahora, ¿qué más? Sumaría. Con Alexis, chicos, es con Alexis. Ya. Más dos. ¿Cuánto es? Ocho. Y ya está, creo, ¿no? Esta primera parte. Ahora, tendría... Así, a ver, Alexis, acompáñame, ¿ah? Tienes que ayudarme. Dieciocho entre dos por cuatro menos... Menos, ya está, ya tengo resuelto ese corchetes. Menos ocho. Ahora. Más doce. Más doce. Doce entre cuatro. Entre cuatro. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a resolver? El de dieciocho entre dos, el por cuatro y menos ocho. Bien. Bueno, ayúdame, por favor. Ok. Dieciocho entre dos es nueve. Muy bien. Nueve. Correcto. Por cuatro es treinta y seis. Buena. Seguidamente, de treinta y seis. Treinta y seis menos ocho es veintiocho. Treinta y seis menos ocho es veintiocho. ¿Resuelto quién? Resuelto la llave, ¿no? Ajá. Caldería ocho. Veintiocho. Ya está. Ahora, entonces, profesor M sería igual a veintiocho, que es la respuesta de las llaves, más doce entre cuatro. Bien. ¿Cuánto sería tu respuesta, amigo Alexis? Treinta y uno. Treinta y uno me dicen por ahí. ¿Por qué, amigo Alexis? Porque resuelvo la decisión. Ah, no, pero hay división. Entonces, tendría que dividir primero el doce entre cuatro. Muy bien. Sí sale, pues. Y, o sea, es lo mismo, pero yo lo hice de la izquierda a la derecha. O sea, yo sumé primero el veintiocho más doce y después entre cuatro. Pero no sale treinta y uno. Veintiocho más doce es cuarenta. Entre cuatro sale diez. ¿Ves? Te das cuenta que no sale lo mismo. Por eso puse el ejemplo anterior. Por eso, pauta. No, no hay que adelantarnos. Las leyes son importantes. Entonces, ¿qué es lo primero que debo de resolver? Las divisiones. Ya está. ¿Y cuánto es la división? Bueno, la división de entre doce y cuatro es tres. Ya está. Y ahora sí, veintiocho más tres. ¿Cuánto vale M? Treinta y uno. Veintiocho más tres. Treinta y uno. Muy bien, Alexis. Tienes un check. Chicos, he explicado este problema despacio con mi amigo Alexis para que todos puedan seguir entendiendo. ¿No? Y obviamente para ahí alguno que otro, si quedó alguna duda, con esto ya es más claro. ¿No? A ver. Muy bien, muchachos. Ahí al chat. Excelente. Excelente los que están participando. Eso, a ver. Si yo, por decir, pregunto a una persona, no quiere decir que los demás no participen. Pueden hacerlo a través del chat, chicos. Ok, por favor, a través del chat. Tienen todo el permiso del mundo para realizar. Ok, la, el ejercicio, ¿no? A ver, vamos, Alison. Alison, Nicole Obregón. Por favor, ayúdame. Segundo ejercicio, por favor. Constantemente van a participar. Así que no tengan vergüenza porque todos van a participar. Absolutamente todos. Hola, Alison. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Alison, tu audio está encendido, pero no te escucho. Alison. A ver, trata de conectar bien tu audio porque te voy a volver a preguntar. ¿Ya? A ver, Almendra. Presente, profesor. Hola, ¿cómo estás, Almendra? Almendra, sí te escucho. Alison, trata de acomodar bien tu audio porque voy a preguntarte. ¿Todavía quieres? Ah, ves, todavía queda media hora. Así que, por favor. Vamos. A ver, ayúdame, Almendra. Ok. Primero vamos a empezar desde adentro. ¿Dónde están los corchetes? Eso me dice dos más seis. Es corchetes, ¿segura? A ver, vamos por acá. Un momentito. ¿Cómo se llama este signo de colección? Para todos es, para todos. Paréntesis. Paréntesis. Paréntesis, profesor. Paréntesis. Ya está, paréntesis. Nada más. ¿Cómo se llama este señor? Corchetes. Corchetes. Corchetes, profesor. Ya está. ¿Cómo se llama este señor? Llaves. 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 Ya está, llaves, correcto. Llaves. Bien. Para que me puedan indicar en cada ejercicio correctamente el nombre. Vamos por acá. A ver. Empezaríamos desde las llaves. A ver. Vamos, claro. Sí está bien. Llaves, ¿no? De adentro hacia afuera, como te mencioné. Vamos. 6 por 3 va a ser 18 más 2, va a ser 20 menos 5, va a ser 15. A ver. Primero me indicas 2 más 6 o 6 por 3. 6 por 3. Muy bien, 18. Ahora, seguidamente voy a sumarle 2, patito. Vamos. 20. A ver, por acá. 20. Ya está. Ahora voy a restarle 5. ¿Cuánto es la respuesta? Sí. Ya está. 15. Ya está. Correcto. Ahora, ¿qué más? Tengo, amiga Almendra, lo siguiente. A es igual a corchete 24 por 2 entre 8. Bien, Garay. Vamos a ver. Más 15. 15 entre 3. Todo esto por 2 menos 10. A ver, ayúdame. Vamos. Primero la división de 15 entre 3. ¿Qué he dicho yo con respecto a las reglas? ¿Qué he dicho? Izquierda o derecha. Claro, dije, eso está bien. Ya, miren, en realidad voy a ser franco, honesto. Está bien lo que me dice mi amiga Almendra. Es correcto. Pero por el momento tú debes de decirme 24 por 2. ¿Sí o no? De izquierda a derecha. Es lo primero que estoy explicando. ¿Estamos de acuerdo, Almendra? No te olvides. De izquierda a derecha. Multiplicaciones, divisiones. Seguidamente, como tercer punto, sumas y restas. Vamos por acá. Vamos, Almendra, continuamos. 24 por 2, 48 entre 8. Ya está, muy bien. Ya está, luego. Ya está. Por acá sale 6, me dicen por acá. Luego. Uy, fácil, profe. Ya tengo A igual a 6, más 15 entre 3. Corchetes. Y por acá, 2 menos 10. Bien. Vamos. Vamos, 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 vamos. Almendra. Primero, ¿qué hago? ¿6 más 5 o 15 entre 3? Almendra. 15 entre 3. 15 entre 3. Correcto. ¿Cuánto es esto? 5. Ya está. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora, creo que tenemos que A es igual a cuánto? A 6 más 5. Muy bien. 6 más 5, que es 11. Multiplicado por 2, menos 10. Ya está. Profe, 2 menos 10, ¿no? Primero, no, profe, primero el producto, la multiplicación. 22. ¿Cuánto vale A? Muy bien. Nuevamente, muchachos, es válida la participación. Eso es lo que yo busco. Ya, correcto. Ya te dije. No significa de que porque saco a un compañero, ¿no? A la pizarra que me ayude. No significa que ustedes no van a hacer nada. Ojo al piojo. Correcto, chicos. ¿Se entendió? ¿Todos? Sí, podemos continuar. Y profesor. Profesor. Y profesor, sí. Correcto. Bien. Muchas gracias, Almenda. A ver, vamos por partes. A ver. Alison, ¿tu audio mejoró? Sí, creo que sí. Ya está. Muy bien, Alison. Ayúdame, por favor. Vamos por la A. Ya. 12 entre 3 por 4 más 2 entre 2. A ver, ayúdame, amiga Alison, por favor. Comenzamos con la multiplicación 3 por 4, 12. ¿Segura? Sí. Recuerda que esto es 12 entre 3 por 4. Andá, no, 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 no. No, 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 no. Este es 12 entre 3, ¿no? Ya está. Dime. Comenzamos por la multiplicación. Otra vez, yo he dicho, nuevamente, repito, de izquierda a derecha, multiplicaciones y división. Si, profe, a la izquierda, lo más a la izquierda posible, no hay multiplicación, es división. Tiene la misma jerarquía, lo mismo. Solamente es la posición, nada más. ¿Ok? Entonces, ¿con qué empezamos? La división. La división, Alison. La división, por acá. ¿Sería cuánto? Cuatro. Cuatro. Seguidamente, vamos. Por cuatro. Muy bien. ¿Cuánto es? Cuatro. Dieciséis. Dieciséis. Muy bien. Entonces, tendré dieciséis más dos entre dos. Ya está. ¿Cuánto es dos entre dos? Uno. Uno. O primero es dieciséis más ocho. ¿Qué piensas tú? O dieciséis más dos, perdón. ¿Qué piensas tú? Cuatro. ¿Perdón? Como dijo, no le escuché. Primero es dieciséis más dos, o dos entre dos. ¿Cuál es lo primero? Dos entre dos. Muy bien. Dos entre dos. Uno. Dime tu respuesta, por favor, Alison. Diecisiete. Muy bien, Alison. Correcto. Qué bien. Gracias, Alison. Ahora vamos por acá. Continuamos. Continuamos. Ay, qué feo. Gracias, Alison. Astrid. Astrid, ¿me escuchas? Sí, maestro. Hola, Astrid. ¿Cómo estás? Ayúdame, por favor, en la B. ¿Puedes? Sí. Ya está. Muchas gracias, Astrid. Vamos por la B. Déjame escribirlo. Ocho por tres. Entre dos. Menos seis. Por dos. Entre tres. Ya está. A ver, vamos. Vamos, Astrid. ¿Con qué empezamos? ¿De izquierda a derecha? ¿De derecha a izquierda? Vamos. De izquierda a derecha. Muy bien. ¿Con qué operación matemática arrancamos? Con la división. Con la división. ¿Segura? Sí. No. Es con la multiplicación. Lo acabo de explicar hace un segundo. Que la multiplicación... Escúcheme, chicos, todos. ¿Ya? Por enésima vez, por enésima vez, la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Es lo mismo. Solamente lo que aquí cambia es la posición. Si empieza la multiplicación por la izquierda, lo más a la izquierda posible, empezaré con la multiplicación. Si la división está lo más a la izquierda posible, ¿ok? Empezaré con la división. No te olvides, chicos. No se olviden todos. Vamos. ¿Con qué empiezo, Astrid? Multiplicación o división. ¿Quién está lo más a la izquierda posible? Si tienen la misma jerarquía ambos. Astrid. Con la multiplicación. Con la multiplicación. Muy bien, Astrid. Correcto. Ya está. Vamos, ayúdame. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto? Vamos, Astrid. Un poquito más rápido. Activa tu audio, ¿sí? No lo apagues, por favor. Mantén activado tu audio. Vamos. Astrid. Uy, se le fue el internet, ¿verly, me escuchas? Berly. Sí, profesor. ¿Cómo estás, Berly? Ayúdame, por favor. Ya. Acá, en el primero, 8 por 3. Bien. ¿Dónde empezamos? Sale 24. Sale 24. Ya. Seguidamente. Pasamos a dividir. Ya. Y dividiendo, sale 12. Profesor. Ya está, 12. Y ahora pasamos acá. 6 por 2. Muy bien. Entonces, yo tendré 12 menos 6 por 2 entre 3. Posteriormente, el día miércoles, te voy a enseñar algo más. Por el momento, vamos a hacerlo paso a paso porque es el primer día, ¿no? Ahora, llegamos al día miércoles y te voy a enseñar algo más. Es decir, para que tú puedas resolver más rápido los ejercicios. Hay una palabrita mágica que debo de explicar. Ya, pero stop todavía. Vamos por acá. A ver, amigo. Berly. 6 por 2. Vale 12. Ya. Y lo dividimos entre 3. Que viene saliendo 4. Muy bien. Y el 12 que dejamos acá. Ya a la izquierda. Lo tenemos que restar menos 4. Ya está. B es igual entonces a 8. Bien. Buena. Gracias, amigo Berly. Excelente. A ver, vamos a ver quién está por acá. Mi amigo Carlos. Carlos Bravo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, pero voy a estar bien. Bien. Acomoda un poquito más tu audio. A ver. Ahora sí. Ya está. Ahora sí. Bueno. Bien. Ayúdame con la letra C. Anda mirando el ejercicio mientras que lo voy a escribir. ¿Ya? Ya está. Ya está. Vamos por acá. Ayúdame. Ayúdame. 4 por 16 sería 64. Buena. Ahí empezamos. Excelente. Seguidamente. Entre 8. Buena. Vamos. Y eso saldría 8. Esto sale 8. Buena. Ahora. Y luego al costado está un menos 6 por 4. Eso sería menos 24. 8 menos 6 por 4 entre 2. ¿Cierto? Ya está. Correcto. Ahora. Se resuelve la multiplicación. 24 saldría ahí. ¿Perdón? Se resuelve la multiplicación. Saldría 24 ahí. El 5 por 4. Ya está. Primero la multiplicación. 6 por 4. 24. Excelente. Seguidamente. ¿Vamos? Entre 12. ¿Cuánto es esto? 12. ¿Cuánto es? 12. 12, ¿no? ¿Cierto? Ya está. Ahora sí. Vamos. Y eso se lo restamos al 8. Saldría menos 4. Claro. Buena. Profe, me quedaría C, ¿no? Por acá. C es igual a 8 menos 12. Y 8 menos 12, no me digas que es 4, sino en menos 4. ¿Sí o no? Ahí está. Menos 4. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, los que están participando. Bueno, la luz, la alumna Astrid Abril. Se le fue su internet, me parece. Ahí está. Astrid. ¿Me escuchas? Astrid. Astrid. Ya, bueno. Astrid, ¿me escuchas? Sí, maestro. Ya, ayúdame, por favor. Ven, en este ejercicio. Número 4. Vamos. Vamos, Astrid. Se te ha habido el internet. Ayúdame. ¿Cuál es la primera operación que debo de resolver? Primero sería de izquierda a derecha. Sería la multiplicación de 24 por 3. Muy bien. Ya está. Ya me has escuchado. Excelente. 24 por 3. ¿Cuánto es esto? Sería 72. 72. Muy bien. Correcto. Seguidamente, vamos, Astrid. Sería entre 6. Entre 6. Correcto. ¿Y cuánto es 72 entre 6? Es 12. ¿Cuánto? 12. 12. Qué bien. Ahora, amiga Astrid. Tengo M por acá. Tengo 12 por acá. Menos 2 por 4. Así, ¿no? 2 por 4 por 6 entre 2. ¿Me puedes decir qué es lo primero que debo de hacer? 12 menos 2. 2 por 4. 4 por 6. 6 o 6 entre 2. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Sería 2 por 4. 2 por 4. Genial. ¿Y cuánto es 2 por 4? Sería 8. Buena. 8. Y ahora, seguidamente, tengo 8 por... 6. ¿Y cuánto es 8 por 6? 48. 8 por 6, 48. Muy bien. Y por último. ¿Cuánto? 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 Sería 48 entre 2. ¿Cuánto es ello? 24. 24. Entonces, me estaría quedando de que M es igual a 12 menos 24. ¿Y cuánto es 12 menos 24? Atriz, demórate un segundo antes de reponer. 12 menos 24. ¿Cuánto es 12 menos 24? Menos 24. Muy bien. Eso es menos 12. Correcto. Menos 12. Ya está. Ya está. Correcto. Vamos por acá. Continuamos. Gracias, Astri. A ver, Alexander Torres, ¿me escuchas? Sí, profesor. Disculpe, está con el nombre de mi papá. Ya, ok. Escúchame. ¿Puedes ayudarme en este ejercicio, por favor? Sí, profesor. A ver, vamos. ¿Qué es lo primero que debo de desarrollar? 16 por 2, 2 entre 3. 3 más 25, 25 por 3. 3 entre 15 o 15 menos 2. ¿Cuál es lo primero que debo de desarrollar? 16 por 2, profesor. Muy bien. 16 por 2. Ya está. Correcto. Saldría 32, profesor. Seguidamente. Seguidamente haríamos 32 entre 3. Acá debe ser 2. Acá vamos a ponerle que sea 8. Ya, 8. Ya está. Ahora sí. Vamos. Continúa. 32 entre 8 sería la siguiente y sería 4. La respuesta. 4, muy bien. Entonces, me quedaría simplemente A es igual a cuánto? 4 más, vamos. Más 25 por 3 entre 15 menos 2 sería. 25 por 3. ¿Cuánto es 25 por 3? 75, profesor. Ya está. Vamos a dejarlo ahí ya. 25 por 3 entre 15 menos 2. Ya está. Vamos. ¿Cuánto es 25 por 3? 75, profesor. 75. 75. 75. Luego. 75 entre 15 sería, profesor. Sería 5 la respuesta. Muy bien. Y ahora me estaría quedando A es igual a 4 más 5 menos 2. ¿Me puedes decir cuál es el resultado? 4 más 5 es 9 y 9 menos 2 es 7. 7 sería la respuesta, profesor. Buena. Buena. Muchas gracias. Siguiente. Camila Meléndez. ¿Me escuchás? Sí, profesor. ¿Cómo estás? Necesito que me ayudes, por favor. Vamos por acá. Ya. Empezamos con 40 entre 2. Ya. 40 entre 2. Vamos. Dale. Nos sale 20. 20. Ahora. Luego. 20 entre 2. Uy, bien. ¿Cuánto sale? Nos sale 10. 10. Muy bien. Entonces tendremos lo siguiente. B es igual a 10 más 62 entre 2 por 2 menos 18 por 3 entre 9. ¿Ok? Bien. Vamos por acá. ¿Qué más? Ayúdame. 62 entre 2. Muy bien. ¿Cuánto es? Nos da 31. 31. Ahora, seguidamente, vamos. 31 por 2. ¿Cuánto es? 32. 62. Bien. Ya está. Por acá tendremos B es igual a 10 más 62 menos 18 por 3 entre 9. Ya está. A ver, ayúdame, por favor. ¿Dónde vamos a atacar al problema? En el 18 por 3. Buena. ¿Cuánto es 18 por 3? 54. 18 por 3. 54. Y ahora 54 entre... 9. ¿Cuánto es? 6. 6. Ya está. Entonces me estaría quedando B es igual a quién? 10 más 62 menos 6. 10 más 62 menos 6. Entonces dime cuánto vale B. 10 más 62 es 72. Bien. Menos 6. ¿Cuánto es? Sería... A ver. 10 más 62 sería 72 menos 6, 66. Buenas 66. Muy bien. Muy bien. Gracias, Camila. Excelente, chicos. Todos los que han participado hasta el momento. Muy bien. Los felicito. Me quedé en Camila. Ahora Eliana me va a ayudar. Eliana. A ver. Eliana, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Ya quieres que acabe la clase? ¿Cómo es eso? A ver, vamos por acá. A ver, ayúdame, Eliana. Primero se hace de los paréntesis. Muy bien. Los paréntesis. Correcto. 6 entre 3 es igual a 2. 6 entre 3 primero. Correcto. Ya está. Seguidamente, la suma, ¿o qué debo de hacer? La multiplicación. Buena. Sería 6 por 2, ¿no? 2. 12. Ya está. ¿Y todo esto? La suma, 12 más 2, 14. Entonces, yo tendría como resultado M. A ver. M igual a 12 menos 14 entre 7. A ver, ayúdame, por favor. Sí. 14 entre 7. Que sería igual a 2. 2. Muy bien. ¿Cuánto vale M? 12 menos 2 igual a 10. M vale 10. Correcto. Excelente. Ya está. 10. Correcto. Buena. Gracias, Eliana. Ahora me va a ayudar Fabiola. Fabiola. Ayala. Vamos. Fabiola. ¿Qué, profesor? ¿Cómo estás? Ayúdame, por favor, en este ejercicio. Please. ¿Qué es lo primero que... La división. ¿La división? Lo que está en corchete. Ah, ya. Ahora sí. Ya vamos. Vamos por acá. Vamos. No te escucho. Fabiola, mantén tu audio encendido para que puedas ayudarme. Fabiola. Fabiola. Chicos, ¿me escuchan bien? Sí, profesor. Profesor. Ah, que me escucha bien. Ah. Sí, se lo escucha bien, profesor. Gracias, gracias. A ver, Fabiola, creo que... Profesor, ya la escucho. Ya está. Ok. Gracias, Fabiola. A ver, vamos por acá. Fabiola. Ayúdame, por favor, please. Ya. Lo de paréntesis, primero, dos menos uno sería uno. Y en el corchete sería primero la división. Uno y acá sería la división. Ya dime cuál es la división. Vamos. Menos... No, seis entre dos, ¿no? Entre dos. Ya está, tres. Sí. Ahora por acá vamos. La multiplicación. En realidad, lo primero que tú tenías que resolver era tres por cinco, ¿no? ¿Por qué es de izquierda a derecha? ¿Por qué es de izquierda a derecha? Y está bien, ya. Está bien. Por hoy día debemos de formalizar eso, ¿no? De izquierda a derecha, ya. De izquierda a derecha, ya. El miércoles te voy a enseñar un truquito, ya, para que puedas resolver los ejercicios en tres pasos. ¿Correcto? No, pero primero por el día de hoy, de izquierda a derecha. Vamos. ¿Cuánto es seis entre dos? Ahora sí. Tres. ¿Correcto? Fabiola, ¿correcto? Sí, profesor. Ya. A ver, ahora ayúdame. ¿Cuánto vale todo este corchetes? ¿Veinte? Veinte. A ver, fíjate bien. ¿Veinte? ¿Catorce? Catorce, ¿no? Dos más quince, diecisiete. Menos tres, catorce. Ya está. Ahora sí. Entonces, me está quedando simplemente A es igual a dieciocho más catorce menos uno por tres. A ver, ayúdame, por favor. ¿Qué es lo primero que debo de hacer? Muy bien, uno por tres, tres. Ok, vamos Fabiola. Sería dieciocho más catorce menos tres. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos. Uy, parece que vamos al último ejercicio. Gracias, Fabiola. Gracias, Fabiola. Me va a ayudar ahora Francis. Por favor, Francis. Profesor. Ya está, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya, Francis, necesito que me ayudes en este ejercicio, por favor. Ya, profesor. Ya, profesor. Ya, profesor. Vamos, vamos. Francis. Francis, ¿me escuchas? Sí. No creo que Francis no quiera apoyarme, ¿ah? Francis. Profesor, no lo entendí muy bien. No has entendido. ¿Y por qué no me has preguntado en el chat? Si lo único que tienes que hacer tú es, de izquierda a derecha, la jerarquía. Francis, ¿me escuchas? Sí, profesor. De izquierda a derecha, la jerarquía. Primero, los signos de agrupación. Paréntesis, llave, corchete. Ahora, dentro de ellos hay operaciones. Y recuerda que lo primero es multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. ¿Ok? Vamos, ayúdame. Profesor, primero se empezaba restando, creo, y después se multiplicaba por tres. No. ¿Ves? No has estado escuchando la clase entonces, amigo Francis. Francis, contigo vamos a trabajar la próxima semana. A ver, voy a acordarme, Francis, perdón, Francis, miércoles voy a poner acá, ¿ya? El día miércoles. Voy a terminar yo de resolver este ejercicio, ya porque estamos con la hora. Vamos rápidamente, chicos, paréntesis. Esto de acá es cuatro. Por acá, paréntesis. Esto de acá es uno. ¿Cierto? Por acá. Esto de acá es tres, ¿no? ¿Ya está? Ahora, profe, cuatro por tres, por acá es doce. ¿Cierto? Acá está doce. Profe, por acá tenemos cuatro menos tres, que esto de acá es uno. Ya está. Y por acá tenemos cinco más uno es seis. ¿Ya está? Y por último tendremos lo siguiente, pues, ¿no? Profe, dos entre uno, dos. Y por acá tendremos tres por seis, dieciocho. Y ya está. ¿Cuál sería la respuesta? Y sería igual a cuánto, muchachos? Doce más dos, ¿verdad? Más dieciocho. Veinte, treinta y uno. Y ya está. Esa sería la respuesta a ese problema. Me quedé en Francia, chicos. La próxima, el perdón, el día miércoles continuamos. Continuamos con las clases. Nos vemos. Cuídense. Bye, bye. Nos vemos. Hasta el día miércoles. Hasta luego, profesor. Hasta el día miércoles. Hasta luego, profesor.